En primer lugar, nos dará la bienvenida en la calle de la localidad de Sastavó, a la que pertenece el monasterio y la hostelería de Arroya. Es un placer para mí compartir con todos vosotros lo que para mí, sin duda, es el mayor patrimonio artístico. Todos estamos muy ilusionados de que la hostelería funcione, de que la gente venga a vernos, a estos pueblecitos tan pequeños que están dejando de lado, parados. Darle un empujón a estas empresas que le han cogido todo, que va todo muy bien, y a ver si puede funcionar y que no se vuelva a paralizar como se ha paralizado estos años atrás. Seguidamente veremos un breve vídeo que refleja la belleza del monasterio y describe los servicios que la hostelería les ofrece. Hay un lugar en el que escuchar el silencio es posible. Un lugar que el Ebro bordea, acaricia y guarda del resto del mundo. Ese lugar es la hospedería del Monasterio de Rueda. Una pieza de la historia de Aragón en la que relajarse y disfrutar. La hospedería nos ofrece un espacio para desconectar en un ambiente de elegancia y confort, un hotel monumental que hace detener el tiempo. Siempre he pensado que los grandes proyectos requieren de grandes ilusiones. Estamos hablando de un lugar patrimonial de primer impacto. Es un referente en Aragón y es un referente en la historia de España. Y esto ahora hay que comunicarlo a mercados emergentes. Mercados que buscan este tipo de productos y que será la red de hospederías quien deba de poner en valor todos estos hechos singulares que tiene Aragón y que Aragón puede brindar a toda Europa. Volvemos a poner el énfasis en que hay que mantener la hospedería abierta en la parte tanto de alojamiento como de restauración. Hay que una vez agradecer a empresas locales, a empresarios de aquí, que apuestan por poner en valor este territorio y desde luego vamos a impulsar y ayudarles desde Turismo de Aragón, desde la Dirección General de Turismo, a promocionar este espacio tan singular y tan especial que representa parte de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Es un momento en el que tenemos que empujar, sumar a este nuevo cambio de ciclo económico en el que estamos ahora vinculados a la transición energética. Pretendemos trabajar lo que es la zona de Aragón junto con Cataluña, la apertura al mar, pero también la apertura al centro. A través del aeropuerto se puede llegar a muchos países europeos y queremos que sea eje vertebrador del territorio y de la economía. Estamos en un entorno muy especial, las rutas del Ebro, la ruta cerca del tambor y el bombo, Motorland, son unos complejos energéticos importantísimos y lo que se trata es, como digo, de impulsar la proyección internacional de este enclave como uno de los valores turísticos de la comunidad utero-maragonesa.